La polilla pudul o polilla caniche es una nueva especie endémica de la gran sabana venezolana. La polilla fue descubierta en el año 2009 por el biólogo Arthur Anker durante su visita al Parque Nacional Canaima. Se trata de una especie recién descubierta de la cual todavía no se conoce su nombre científico. Se cree que podría tener relación con otra polilla de la familia de los lepidópteros que es común solo en Europa. Tiene unos ojos que son grandes y sartones en relación con su cabeza, son de color negro. Tiene un pelaje de color blanco que nos hace recordar a la raza de perro Pudur. Sus alas también tienen vello blanco pero más corto. Los pelos en los insectos tienen muchas funciones desde la detección de sus ambientes hasta el olor, pero también como mecanismos de defensa contra los animales que tratan de comerlos. Realmente no se sabe mucho sobre esta polilla, solo que posiblemente sea una subespecie o una especie que aún no ha sido científicamente descrita. Realmente no se sabe mucho sobre esta polilla, solo que no se sabe mucho sobre esta polilla, solo que no se sabe mucho sobre esta polilla. Realmente no se sabe mucho sobre esta polilla.